Que onda gente, sean todos bienvenidos a un nuevo video Hoy voy a estar abriendo una caja misteriosa de 100.000 pesos argentinos Y bueno, como bien saben, esta serie se trata de darle la plata a mis amigos Y que ellos me armen la caja misteriosa La primera la hizo Loconazo, que fue la de 50.000 pesos Y bueno, la segunda ahora la está haciendo Carrera, mi amigo Carrera Que es la caja de 100.000 pesos Y nada, y después así va a ir subiendo si le dan apoyo a la serie Así que dejen su like y suscríbanse de la concha de su madre Acá, como podrás ver acá, podés enfocar un poco el diseño de mi caja Signo de pregunta, debido a que la caja es misteriosa 100K, debido al monto de la misma Un Pac-Man, una pala, en referencia a mi amigo Sprint Y un XD y una carita feliz Muy bien Diseñador de cajas Yo voy a decirte nada más, un poco describírtela así muy por arriba Hay cosas que te van a servir y hay cosas que no te van a servir para nada A ver, pará, primero voy a hacer la miniatura Ahí está, boludo Ok, listo, God Mini Bueno Bueno, no, 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 amigo, me reforcé haciendo nada, amigo Por favor, cuídala, boludo A ver, primera cosa ¿Qué es esto? No tengo ni idea, amigo Ok No me acuerdo qué es qué Ok, primer objeto, todavía no lo vi Es nada más, ni nada menos que ¿Qué ponen a esto, amigo? No tengo idea Esto es un exfoliante facial ¿Y para qué sirve? Porque vos te cuidás la cara, amigo Y lo vi en el inicio del Mercado Libre y lo compré Ok, voy a usar esto y seguramente se me va a romper toda la cara, amigo Y es probable porque salió muy barato, amigo Es muy trucho, amigo Tengo pilas, pero tengo pilas ¿Querés que traiga? Bueno Mirá, te volvés hablando otra cosa No, ese es God Es de los mejores, amigo ¿Qué es esto, amigo? Es de los mejores que hay No, no, no es de los mejores, pero está muy bueno Abrilo, abrilo Es un Pou con la remera de peñarol ¿Un Pou con la remera de peñarol? Amigo, no enseñaste esto, boludo No sé, amigo, lo busqué, te lo juro Amigo, ¿qué es esto? Es un Pou con la remera de peñarol ¿Vos decís que sirve para esto? Es probable Ah, mirá, acá tenés un tacho de azura, amigo Tenés toda la comida del mundo Ah, amigo, esto relaja Mirá, trae pomadas también y otros cosos Ah, mira, la estoy pasando muy bien ¿Me pasás un poco? Uh, está buen arro ¿Viste, verdad? Es buenísimo A ver, probá este, que es como un masajeador Siguiente cosa Ya hice punto bizarro punto com ¿Qué es eso? Una cosa ¿De qué te reís? Ese es God Una taza de Bandiration, amigo No lo puedo creer Amigo, ¿viste cómo te conozco? Amigo ¿Cómo te conozco el toque? Amigo, no lo puedo creer Una taza de One Direction Oh my God, no lo puedo creer, boludo ¡No! Mirá, pará, pará Te voy a contar qué es Abril y te voy a contar por qué te lo compré Ese sí es muy gay de mi parte No, lo de cocina, amigo Es un... Delantal de Colón, papá Es un delantal de... No, no lo puedo creer, amigo No lo puedo creer, boludo Un delantal de Colón Y encima tiene la estrellita, boludo Está actualizado No lo puedo creer ¿Qué onda? Rebir Rebir cocinero Uy, amigo, está re cheto esto, boludo Está zarpado, boludo Igual me mandás a hacer uno personalizado para el canal Bueno, no importa No importa Pero si a ese querés usarlo Ok, siguiente ¿Qué hiciste? ¿Qué poronga es? Eso va conectado No sé la verdad cómo se usa Pero estoy improvisando sobre la marcha Pónetela Uh, amigo, me está tirando un rairecito ahora ¿Qué hiciste, hermano? Es el mejor frame que vi en mi vida, amigo Te lo juro Encima te combina con la remera, boludo El perro Ey, Wendy Fry igual, boludo Está buenardo, boludo Hacer la mini de nuevo, hacer la mini de nuevo Ay, amigo Qué Wendy Fry, boludo La concha de su madre Esto es muy chico Eso va con otra cosa Te acabo de spoilear Sí, me spoileaste Para ahí Me encanta que esto es una recaja Pero es re livianito Una borra de roblox, amigo No lo puedo creer ¿Cómo te valió esta poronga Que está en la caja de 100.000 pesos, boludo? No sé, amigo Te quedás fa chera Listo, amigo Tenés que hacer el resto de trip La borra de roblox Dale, amigo La gente te lo pide, boludo Nadie que pedi La gente te lo pide Toda la jaja Todos están poniendo Por favor, dale Nada que ver La uso yo entonces, boludo Uy, qué sé Uy, eso no sé Qué puro gado con esto No se duele con esto Nah, bueno, amigo Es una pelopincho de bebés Con pelotitas, boludo Un día Un día Un día Lo hacemos en el balcón Y nos metemos Para hacer un hot tub Listo, amigo Lo hacemos Hacemos un hot tub Bien pedo, un hot tub Dale, amigo Vamos a hacer un hot tub Un cerdito de Minecraft Pará Está re raro el cerdito, boludo Ah, más en China Lo compré más creepy que había, boludo A propósito Amigo, este cerdito Es versión limitada, boludo Igual había nudos Que estaba muy fechero Y dije Le compro el más feo Dije yo ¿Qué es esto? ¿Es un cosplay de taxista? Amigo, me compraste un cosplay de taxista Amigo, lo tenés que usar ahora En vivo No es un disfraz común y corriente Como para que streamees con el costo Ah, lo compraste en un sex shop para esto Sí Bueno, está bien Amigo, qué mierda No lo puedo creer Qué lindo taxista, amigo Amigo, parezco un vendedor de galletas, boludo Señora, me compré una galletita Amigo, esto no existe ni en pedo, boludo Es re triste, boludo ¿Otra cosa del sex shop? Son las únicas bodas que hay Amigo, ¿por qué no estás en el mismo lugar? ¿Pero qué es esto? Amigo, no, qué sé Son esposas rosas de peluchas Amigo, es una banda Créeme que algún día le vas a dar un uso Y me lo vas a agradecer, boludo Ok, a ver, siguiente ¿Qué es esto, amigo? Son boxes de Hulk Esos son randoms igual, no sabía de qué eran Y de Jurassic Park Siguiente voz Amigo, hay un montón de cosas Sí, sí, igual atrás de todos están las más grandes No, no, está buenísimo esto Son unas hojas de Poe Amigo, ¿dónde sacás esto? Tipo, literalmente Lo busqué, amigo, lo busqué yo Te dije que la retraiga Ah, personas chiquititas Alma Mora De finca de mora No sé qué es ¿Qué será eso? No, no, yo voy a hacer otro disfraz No, 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 no hay más disfraz Ah, sí Pero este es el mejor, amigo Amigo, ese te lo tenés que poner Sí, 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 boludo Te compré el disfraz más cursor Que existe en la Fue de la Tierra De Amon No, bueno, un montón Ponétero No me veo Amigo, no se ve No veo nada Ahora sí veo Está muy bueno, amigo Me lo voy a dejar todo en directo Ok Amigo, Andrea, mirá el balón ¿Eh? Ponéte atrás La mochila No, por No, no lo puedo creer, amigo Me meto en la alcantarilla No, pará, amigo Me voy a romper la cosa Ay Perdón, amigo No Es un skate de estos dobles No lo puedo creer Está re facherado Uh, está buenardo Ey, está muy bueno esto A ver Voy a andar en vivo en directo Ay Claro Estaría bueno que funcione, ¿no? Estaría bueno que no se trabe Uh, escuchá Vos me pediste cosas para probar No lo puedo creer Son los ¿Los conoces? Sí, amigo Los conozco Los venían Amigo, pero cuando compré Compré tres, cuatro Es que estaba muy barata Las gallinitas, boludo Son las gallinitas Son dos, comete una hora Gallinitas Te voy a enseñar una forma muy go de comerla Yo lo que hago O te la mandás entera O si no Le mordés solo este pedazo Y te tomás todo el juguito Y después No, amigo No, no te vienes Voy a hablar más Me está sonando como Lord Está buena Está buena, ¿viste? Me vas a recordar mucho a A los cumpleaños Ajá ¿Qué es eso? No sé, amigo Parece que hay algo muerto acá No, amigo Son los miskis ¿Viste cómo te conozco? Amigo Uy, pero esto lo vaciamos en dos días Somos como veinte acá en la casa, boludo No, pero son tuyos, boludo No lo puedo creer ¿Qué es esto? Ah, pero era el chiquito La concha de tu madre Es para Amigo, no lo puedo creer, boludo Igual podés andar Bonito, bonito Podés levantarme A mí está No, para No quiero hablar Ahí está Así, boludo Tenía traba Uh, sí, sí, sí Sí, abre No, uh, wow Amigo, casi me sacó un brazo Amigo, está buenardo Amigo, gira Es bueno que sea chiquitito No sé si gira tanto Amigo, gira Pero igual está buen Amigo, está buenardo Va, dale, dale Ese, la banca A ver, a ver No, amigo, yo voy a la masa Amigo, casi te pasa Y obviamente yo lo estaba haciendo despacio, boludo Voy a romper todo Amigo, estoy de nazi Quedan dos cosas creo más Dos cosas más Además de esto Amigo, a ver Amigo, está muy fachero igual ¿Qué onda? Ese no es curses creo Amigo, está muy bueno ¿Qué onda? Está muy fachero Está muy clean Sí, está muy bueno, boludo Es un mini gaturrito Es re, a mí encima Es re suavecito, boludo Amigo, igual no tiene bigotes No, pero podés Podés estar sin bigotes No, es un gato Oye, a ver esto Eso va a ser lo que menos te va a servir De todo lo que compré el mío Es la compra más random que te hice creo Es una valijita Es una, es Juliana Meiku Yeah, cerramos una No Juliana Makeup Sí, Juliana Makeup Yo me dejo maquillar con esto Ok, está, a ver Crea todo propio look Claro, elegiste lo que más mal me va a hacer quedar Pero bueno, está bien Amigo, amigo No, 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 no tengo problema Amigo, no, no, no Claro, claro Juliana Makeup Vino medio fallado Creo que sí, anda, amigo A ver No Juliana Juliana la concha No, ¿qué? Amigo, ese es un Funko de Justin Bieber Está muy fachero Para tu colección De tu mueble Esto no será trucha, ¿no? Tu mueble del fondo No sé Es probable que sí No tengo idea Importado y distribuido por juegos de video Argentina SLR Listo, cualquier cosa Listo, cualquier cosa la recave Ok, a ver, ¿cuándo con esto? Ah, acá está la cámara instantánea Ok, acá está la cámara instantánea La estrenamos, la estrenamos Ok, dale La foto ahora mismo Ahí está Y ahora esto se revela Y queda alta foto Uh, está... No, amigo Qué lindo, qué lindo, boludo Esa no tiene mucha sorpresa Ey, decime que no te compraste una Una aspiradora, boludo Una... Para, eso no Decime que no te compraste una para tu casa Que compré dos ¿En serio? Sí Me la relajaste, boludo No, no, no tengo la otra Bueno, listo, te va a servir Última caja Es una caja navideña ¿Viste? La típica que te da a tu viejo en el trabajo, boludo Es esa, es esa Una caja navideña Una canasta navideña Ay, no puedo ver Uh, oh Eso ya lo escabíamos Eso lo escabíamos Eh, ella es buena Cidra, sidra Es buena esa sidra Uh... Uh... Cereal, maní de chocolate Pan dulce Budín, sabor limón Uh... Turrón Nogatón Uh... ¿Qué? ¿Un nogatón en una caja navideña? ¿De dónde viene la caja navideña? Uh... Garrapiñada Y más turrón A ver... Jajaja Claro, este es el... Uh, no te lo rompí Amigo Amigo, rompiste el turno Ese es el marroncito, boludo Hijo de puta Ok, creo que eso es todo Bueno, lo más caro de todo esto Creo que es... El fungo de Yustimider El fungo de Yustimider Las gallinitas ¿Las gallinitas? Eh... Nada, no Digo, amigo, ¿cuándo salieron las gallinitas? No, 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 no O la patineta o la cámara Una de las dos Ok, ¿a quién retás a que me haga la caja de 250 mil pesos? ¿O lo puedo retar yo? Sí Yo diría que oscu o... O uni Oscu o uni? Eh...